Hola amigos, bien, en esta oportunidad vamos a aprender a exportar los productos que hemos ingresado a nuestra tienda virtual a través del plugin WooCommerce y vamos a exportarlos como les digo y vamos a importarlos luego en otra plantilla, en otro tema, ok, bien, entonces fíjense yo tengo aquí, les muestro los productos que tengo, están ingresados aquí en este tema que estoy utilizando, pero todos estos productos los quiero exportar para importarlos en un nuevo tema y no estar pues en ese nuevo tema ingresando nuevamente los productos uno por uno, etcétera. Bien, entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba donde dice exportar, sí, vámonos aquí donde dice exportar, le damos clic allí, bien, y lo vamos a exportar a un archivo CSV chica, bien, entonces vamos a marcarle aquí donde dice si exporta los metadatos personalizados, le damos a marcar allí y vamos a generar el CSV, bien, yo ya lo he hecho, pero esto es fácil, lo único que tenemos que hacer es generar este, darle clic aquí a generar CSV y automáticamente se generará y se descargará a nuestra carpeta de descargas obviamente, sí, bueno, yo ya lo he hecho, ahora voy a cortar y nos vamos a ir a la parte donde voy a importar nuevamente todos estos productos que están en este formato CSV hacia la nueva, hacia el nuevo tema, bien, entonces vámonos para allá. Bien amigos, entonces vamos a empezar con la importación de los productos que habíamos exportado en la primera parte del video, bien, entonces fíjense, estamos con un nuevo tema, vamos a abrir este sitio en una nueva pestaña, bien, y este es nuestro sitio, es un nuevo tema, aquí vamos a importar los productos, bien, para eso tenemos que tener instalado ya el plugin WooCommerce y además tenemos que haberle hecho los ajustes correspondientes, ¿verdad?, sobre todo en lo que tiene que ver con la moneda, con el país, por ejemplo, yo soy de Perú, así que le voy a poner aquí, Perú, bien, ustedes pueden configurarlo si quieren vender a todos los países o a uno en especial, bien, yo voy a poner que quiero vender a todos los países, muy bien, esta configuración la pueden poner después, yo voy a seleccionar aquí mi moneda que es el sol, ahí está, bien, y voy a guardar los cambios, muy bien, ahora sí voy a proceder con la importación de los productos, me voy aquí a la pestaña productos, fíjense, todos los productos, y aquí voy a iniciar la importación, ¿sí?, entonces le doy clic allí, iniciar la importación, voy a seleccionar el archivo, bien, recuerda que teníamos descargado ya un archivo, un archivo que está en formato CSV y es este, bien, entonces le doy a abrir, ahí está, marcamos aquí la casilla que dice los productos existentes que coincidan en ID, un SCOOP, se actualizarán, no, como no tenemos productos existentes, no, no lo marcamos esto, eso, esto es si estuviera, si tuviéramos productos existentes, o sea, ya en nuestra tienda actualmente, pero como esta tienda es nueva, este tema es nuevo, lo que estoy haciendo es importar los productos que teníamos en el anterior tema, muy bien, le damos clic aquí a seguir, luego nos aparece esta ventana, nos tenemos que asegurar que estos nombres, por ejemplo, coincidan con estos de aquí, ¿sí?, por ejemplo, que tenemos ID, ID, tipo, tipo, SCOOP, nombre, nombre, etcétera, todos deben coincidir, bien, finalmente le damos, una vez que nos hemos asegurado de eso, le damos clic a ejecutar el importador, bien, entonces esto va a tomar un cierto tiempo, así que voy a pausar el video y luego vemos todos los productos que han sido importados, ¿sí?, como pueden observar, entonces ya la importación ha acabado, hemos importado 138 productos, bien, vamos a ver los productos, hacemos clic ahí donde dice ver productos y fíjense, aquí están todos los productos que ya hemos importado, ahora vámonos aquí a nuestra web y vamos a refrescar, fíjense, aquí ya están los productos, ahora solo es cuestión de seguir configurando el tema de esta web, muy bien amigos, entonces eso es todo lo que les quería mostrar, nos vemos en el próximo video.